Estamos viendo las Norias, supuestamente las más antiguas que hay por aquí, por estos lugares. Para los turistas, ahora no están muy bien. ¿Habrá un poco? Sí, pero de Hama? ¿Hama? ¿Hama? Ya nos encontramos en otro sitio aquí arqueológico, los antiguos romanos, en este lugar se llama Pamea. Vamos camino a Alepo, la ciudad más al norte que vamos a estar aquí en Siria. Estas como natas. Mira lo que nos encontramos aquí, una tortuguita siria. Jajaja, ahí está, ahí está. Ya le estoy viendo. Jaja, nos la encontramos aquí. ¿Qué tantería? Ahí viene, viene, viene. Está comiendo. ¿Qué está haciendo? Bueno, aquí está acompañando, esta tortuguita está acompañando a luz. Órale. Tengo que seguir las costumbres de aquí de los hijos. Aquí está en la Pamea. Vamos por aquí, por favor. Adiós. 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 La ciudad se llama Sergilla Nos dice el guía que son ciudades muertas Porque era del siglo V Y le sucedieron Varios terremotos mortales Cada 25 años Hasta que la gente ya decidió abandonarla Aquí hay que decir que Sergilla Es una ciudad Distinguida Porque unos Unos ricos Unos Bizantinos Iperreligiosos Y muy Imposionales Vamos a entrar Por aquí Los pedazos Todo quedó Son ciudades muertas ¿Está grande, eh? Mira, allá arriba De esa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces les decimos Sergilla Después de comer Venimos aquí Sergilla Ciudad bizantina Despedazada por los temblores Del siglo V En Siria Sip 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 Aquí está todo el valle este que estábamos viendo lleno de piedras. Sí 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 vean como se está cayendo ahí moviendo en falso y nos cae en la cabezota eso bloques pesadísimos les voy a mostrar un arco muy muy bonito quiero entrar a este cuarto muy bonito estos bloques gigantescos padrísimo todo derrumbado terrible estamos en otra de estas construcciones y vean aquí con el techo como cayó y vean las piedras todos así en el piso pues aquí la gente que estaba pues murió despedazada completamente pues ahí está pueden ver seguramente ahí abajo pues habrá restos humanos todavía quien sabe de quien vive con esas piedras y todo cayó de aquí pues ahí pueden ver de los techos terrible ya nos vamos de aquí de este lugar ya vamos de regreso las últimas tomas pero muy bonitas porque el sol ya se está poniendo entonces se ve dorado como pueden ver adiós y 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 Gracias.